En la plaza central de Chukiribamba se levanta un mural que rinde homenaje a la producción, costumbre, religión y música de esta parroquia. Invitamos para que la ciudadanía lojana de nuestro cantón, de la provincia y del país se den cita aquí y aprecien las bondades de Chukiribamba que son excelentes en la parte agrícola, ganadera, turística, gastronómica, donde el principal plato es la preparación del cuy, que es una delicia, y la gallina creolla. En la alegoría se destaca la cascada tesalia, la devoción a San Vicente Ferrer y como parte de esta fiesta las tradicionales escaramuzas, entre otros aspectos que caracterizan a este lugar. Chukiribamba ha sido tradicionalmente conocida por su cultura, por sus bandas de pueblo y también se dio realce a esto. Lo que es la producción de flores, de frutas, la producción agrícola, también está plasmada ahí, a través principalmente de lo que es los flores, montes diferentes, lo que es para la producción de las horchatas. Como parte de la planificación, Santiago Jaramillo comentó que se busca la generación de atractivos turísticos que fomenten la cultura del sur del Ecuador. Para que dé el realce y motive también lo que es la parte turística, para que el visitante, el turista, se dé cuenta de las bondades que tiene este. Esta obra fue plasmada por los artistas de la Jefatura de Centro Histórico del Municipio de Loja, en la parruquia Chukiribamba, Patrimonio Cultural del Ecuador.